Soy el comandante Kogido. Esta es la operación Arsenal Clandestino. Los paramilitares rusos conocidos como el Grupo Kone están fabricando y almacenando armas bioquímicas. Y es una amenaza para la seguridad global. Deben destruir sus instalaciones y asegurar el depósito de dichas armas. El comandante de esta operación es Philip Graves, clave Shadow 01. Si quieren hacer las cosas bien, él debe estar a cargo. 01, tienes el control. Gracias, general. Este es un asalto aéreo a tierra contra el Grupo Kone de Sia Observatory. Nos indican que en el nivel subterráneo ocultan un arsenal bioquímico tan grande como para acabar con el Medio Oriente y Europa. Nuestro objetivo es evitar que eso pase. Lo haremos en cuatro fases. Primero nos infiltraremos desde arriba. Hay sitios de misiles defendiendo al objetivo. Nuestros aviones recibirán fuego directo, así que el viaje será turbulento. Los Shadows irán desde la zona de aterrizaje hasta el primer objetivo. Uno de los ocho lanzamisiles enemigos en el perímetro del observatorio. Controlarán el lanzamisiles asignado y a mi señal iniciarán un ataque concentrado con el que destruirán Sia y nos abrirán un punto de entrada enorme al complejo subterráneo. Cuando entren, buscarán los bioquímicos, conseguirán todos los tanques que puedan y avanzarán deprisa con la carga hasta un punto de extracción. Esto no será fácil, pero un gran riesgo trae una gran recompensa. Estaremos en contacto. ¿Todos listos para la acción? Sí. Repito, ¿Todos listos? Sí. Bien, prepárense. A ver, ¿para dónde jalamos? Allá dice, va. Ah, tiene. A ver, aquí sí, aquí sí voy a maquear un poquito porque está bien acostumbrado a multijugador. Vamos, pues. Orzal. Pero que ese es, ese es, eh, contra, o sea, también contra jugadores o solo? No tengo ni idea, pero vamos a ver igual. Esto haremos por averiguar. Cualquier cosa, que es que se mueva la sacada. Uy, no te partes las botas. Pero sé que no. Pero sé que es contra bots. Que sí me siento mejor que cuando puedo encontrarme aquí si el arma se me sangolotea así para todos lados. Uy, desbloqueaste, dice. Listo, pa, me jalamos. Vale. Ah, voy, voy, voy. ¡Obroso! Sube, pa, vamos al otro sitio. Ya. A ver. Marque uno. A ver, hay uno acá. Aquí. Ah, hay que capturar todos. Ok, ok. 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 ¿Qué hay otro? ¿Dónde está el lanzamiento? Sí, ya está ¡Uy, lanzamiento! Bueno, tengo que avanzar Hay que ver ese lanzamiento ¿Para dónde veo? ¡Listo! ¡Larga manos! ¡Se van a la verga! ¡Captura a los víctiles! ¡Muy bien! ¿Para caer a la montaña? ¿Dónde? ¡Acá! ¡Vamos! ¡A las 10! ¡Cómonos! ¡A los putos! Yo sé por qué me... ¿Quién me está llevando? ¡El carro me viene empujando! Yo dije, no, aquí no entra el... aquí no entra el carro Estos tienen un blindaje ¡Uy! What the fuck? Está... está... está en tercera persona, está baja ¿Cómo así? No sé, agarré este tanque de gases y se me cambió a tercera persona Mira, recogí uno de estos ¿Cuál? Estos de aquí Y se me cambió a tercera persona ¡Ah! ¡Pero no puedo que puto! ¿Sí? ¿Volvemos? O sea, hay que dejarles en el helicóptero Y... y volvemos ¡Uy! Está laggeadísimo ¡Me puta! ¡Se laggeó! ¡Se laggeó! ¡No me puedo subir al helicóptero! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ves, ves, ves! ¡Ves! Hay que entrar y... Entrar y salir Ok, ya voy llegando Como con una sabra Me fui detrás de un panita Ya, ya voy... Ya voy en la segunda, no sé ¡Uy! ¿Cómo? ¿Cómo lo ha sido? O sea, te metes al helicóptero Y ahí te dice... Depositar tanque de gas Eso, colocar tanque de gas ¿Tú estás asegurado? Desbloqueaste el ata de gas ¡Uy! No, pero ¿dónde están los contenedores? ¡No encontré ninguno! Ahí está, después está el último ¡Jejeje! ¡Woo! Ah, ya lo deposité Yo solo lo deposité uno Yo después te... Con estas tres Ahora sí, métete a un helicóptero ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! Quede como... ¡Ah! Que entendible ¡Woo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Helicóptero! Ok A ver si me traigo un trailer O me enojo ¡Tanques listos! Gas asegurado ¡Sí! ¡Sí, comandante! ¡Bioquímicas listas! ¡Es hora! ¡Ey! ¡¿Con quién le estás hablando?! ¡Ey! ¡¿Con quién le estás hablando?! Respejado Comandante Márcaro Enemigos eliminados Tenemos que evitar ser detectados para lograr esto Asegurémonos de que no vean el amanecer Necesitamos saber si trabaja con Moscú ¡Estamos en posición! ¡A trabajar, bravo! ¡Estamos en posición! ¡A trabajar, bravo! ¡A trabajar, bravo! Hola a mi... Él sabe que vienes Entendido Amor ¡Amor! Es si! a la mundial. Veo dos misiles en camino. Si estás ahí, sal. Está pasando a civiles. No, sigo a la vista. Vamos a matar. Tiene una guerra mundial. Reserva la edición bóveda y obtén el paquete de operadores Nemesis, las bóvedas de armas PEG, el lote de Black Cell de la temporada 1 con 50 omisiones en él y mucho más. A chinga. ¡A la ver! Uy, me voy a quitar la ficha completa. ¡Ajá, sí! ¡Uf! ¡Hola, mamá! ¡Uy, se matan de recompensas!